¿Qué es Experimental Teatro? ¿Qué es Experimental Teatro? ¿Qué es Experimental Teatro? Proponemos una escucha nueva en donde las ideas preconcebidas de cómo hacer, ver, escuchar y sentir el hecho escénico son removidos por una experiencia innovadora e integral. Los talleres son espacios prácticos, tanto virtuales como físicos, que motivan y llevan al participante a crear y componer de manera interdisciplinar. Participan personas de todas partes del mundo y con diferente formación. Arquetipos Experimentales es nuestra sección de pensamiento, intercambio y reflexión. Realizamos entrevistas a artistas que trabajan en los límites de la música, específicamente la improvisación libre, música experimental y las artes vivas. La voz de cada uno, el sonido de cada cosa, todo tiene su lugar en el mundo y hay que darle su valor. Creo que ese puente posible para Indómita Performance tuvo que ver con la improvisación. ¿Qué uno puede relacionar esto con el surrealismo? Ambos son elementos surrealistas, el frías y la música aleatoria. Se oyó Buya es un programa virtual que difunde propuestas de música experimental. Proponemos reflexionar la creación y puesta en escena desde el sonido. A partir de ahí, convocamos y visibilizamos a artistas que investigan en relación al espacio, al cuerpo, a los objetos y que ofrecen una escucha y producción innovadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!